9.31 minutos mi gente y aquí estamos ya con nuestra invitada del día de hoy vamos a conversar sobre temas varios que nos interesan a nosotras las mujeres y que bueno sobre los que tenemos que estar siempre atentos siempre al día y es que hay un tema que nos ocupa siempre y que le damos espacio aquí en el programa y se trata de la prevención de violencia contra la mujer hoy nos acompaña rita rodríguez ella es abogada ella viene en representación del circuito de violencia contra la mujer y una de las cosas que yo realmente admiro del trabajo que se hace desde aquí desde el estado zulia es la atención a la mujer víctima de violencia vamos de inmediato estamos en vivo a través de nuestro streaming mundo ur.com slash maracaibo a través de ese enlace nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo estamos también en onda 107.3 fm y en youtube mundo ur regiones para que ustedes también pues se pongan en sintonía y al terminar la entrevista puedan disfrutarla las veces que ustedes quieran así que bueno vamos a dar inicio de inmediato rita buenos días bienvenida gracias por estar aquí muy buenos días pegui muchísimas gracias por tu invitación como siempre debo decir que venimos en representación del circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la mujer con sede en maracaibo el cual representa al estado zulia en nombre del tribunal supremo de justicia y de la comisión nacional de justicia de género dirigida por la magistrada lordes benicia suárez anderson en el estado zulia la coordinadora regional es la doctora maria cristina batista buscán y yo vengo en nombre del circuito como la coordinadora del equipo interdisciplinario a hablar el día de hoy un poco del trabajo que allí venimos realizando del trabajo que hacemos en cuanto a la prevención a la formación al acompañamiento no solamente a los usuarios sino también a las víctimas y a todas aquellas personas que tengan algún tipo de relación con los delitos de violencia contra la mujer me interesa mucho hablar contigo rita sobre cómo es la atención porque ya hemos hablado en varias ocasiones incluso con abogados y parte del equipo que hace labor allí este en el circuito de violencia contra la mujer pero bueno hemos hablado ya de los tipos de violencia hemos orientado a las mujeres sobre cuáles son esas alertas esas banderas rojas de las que deben estar pendientes y ustedes hacen también una labor de prevención social van a las comunidades dan asesorías pero cuando la mujer o un familiar que tiene en su círculo una mujer víctima de violencia llega al tribunal que se va a encontrar cómo es el trato cómo abordan ustedes a una persona que es víctima de violencia bueno es importante destacar que el tribunal como tal no es un órgano receptor de denuncias cuando una mujer llega al tribunal es porque ya su causa penal o su investigación está judicializada ya hay una denuncia efectivamente ya ella ha ido al ministerio público o algunos de los órganos receptores de denuncia como son los cuerpos policiales y de seguridad ha interpuesto una denuncia y el ministerio público ha iniciado la investigación que puede darse en flagrancia o simplemente hacer un inicio de investigación ordinario el cual no amerita una aprehensión en flagrancia o una audiencia de presentación cuando ya la mujer llega al tribunal es porque se va a dar bien sea una prueba anticipada esto es una toma de declaración de la víctima y se guarda en carácter de prueba anticipada para un eventual y posible juicio esto con el fin de que la víctima no sea revictimizada valga la redundancia para que esta mujer una vez sucedidos los hechos y al calor del momento ella tenga frescos todos los escenarios y pueda brindar una declaración completa de todo lo que sucedió esta información es transcrita por la secretaria es guardada en actas y bueno esa información está allí en caso de que fuese necesaria para un eventual y posible juicio posterior y que ella nunca más tenga que volver a rendir esta declaración a eso iba el tema de la revictimización muchas veces la mujer se limita de realizar de poner una denuncia en contra de su agresor cualquiera que este sea porque sienten o se han dado casos en los que ellas son revictimizadas en alguna de las etapas del proceso bueno evidentemente la revictimización es algo que estamos tratando de evitar y que la ley lo prevé como delito y está sancionado de hecho el equipo interdisciplinario del circuito judicial en materia de delitos de violencia contra la mujer cuenta con una serie de programas que van en busca de no solo prevenir sino de también poder sensibilizar a nuestros funcionarios policiales y a cada uno de nuestros funcionarios que están encargados de tener contacto con las víctimas ya que son el primer contacto que tiene una mujer al momento de haber sucedido un hecho de violencia el equipo interdisciplinario ha ido llevando de la mano de nuestras psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales esta sensibilización, esta formación para que los funcionarios tengan la posibilidad de identificar a cada una de las víctimas, de poder darle la atención requerida y poder referirlas de la manera correcta y que de esta forma su proceso sea mucho más llevadero sin la presencia de la violencia institucional por supuesto Ustedes pudieran manejar cifras o que tantas mujeres continúan en el proceso terminan el proceso cuando son víctimas de violencia desde el momento en que realizan la denuncia ¿Hay algunas que dejan en el camino el proceso? ¿Lo abandonan? Bueno, evidentemente hay circunstancias, sobre todo circunstancias exógenas al proceso como lo son la situación económica, la dificultad para la movilización que llevan a la víctima a abandonar el proceso pero es vital que la víctima sepa que una vez iniciado el proceso, este no se detiene el proceso no se detiene ya que el Ministerio Público que es el encargado de la acción penal en la República Bolivariana de Venezuela se encarga de llevar la investigación a lo largo de todo este tiempo El Ministerio Público El Ministerio Público Ok De tal modo, una vez que la mujer interpone una denuncia ya con el dicho de la víctima es suficiente para que inicie la investigación Ok Aunque ella sea ausente de la misma y se aleje del proceso es requerida su presencia al momento de realizar audiencias como la toma de entrevista en calidad de prueba anticipada o de realizar la audiencia preliminar en la cual debe estar presente la víctima En caso de que la víctima no se encuentre, el Ministerio Público podrá desestimar la denuncia Si la pueden desestimar Ahora, me hablas de que ustedes tienen programas programas que hacen llegar a las comunidades a través de diversos organismos programas que están dirigidos a estos cuerpos que reciben la denuncia en el caso de la policía, ¿no? Este tipo de programas son diseñados por ustedes llevados a cabo por ustedes, por abogados especialistas en derecho para la mujer Este tipo de programas, estos programas están diseñados por la ley, por nosotras, en el equipo interdisciplinario bajo la observancia de la ley ya que la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es muy específica cuando en su articulado hace mención acerca de los programas de prevención que deben estar presentes dentro de los circuitos judiciales y sobre todo desarrollados por los equipos interdisciplinarios Entonces, nosotros, a fin de continuar lo que establece la ley y de poder dar cumplimiento y junto a esto, hemos desarrollado estos programas que se están compartiendo con la colectividad zuliana Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a escuchar Buena Música de Onda Al regreso, me va a conversar entonces sobre cuáles son estos programas de qué manera ustedes pueden ayudar tanto a los órganos receptores de denuncias como a la mujer, ¿no? Porque siento que es bien importante hacer hincapié en que la mujer no debe abandonar el proceso una vez que se realiza la denuncia y bueno, ¿qué es lo que viene después? Estamos acá en vivo hablando hoy de violencia contra la mujer y qué es lo que nos conseguimos en tribunales cuando una mujer víctima de violencia realiza la denuncia o alguno de sus familiares, por supuesto ya pasamos esa etapa del proceso toca la hora de llegar a tribunales en el circuito de violencia contra la mujer reciben atención de un equipo muy completo de trabajadoras sociales de psicólogos, de abogados que van a ser parte del proceso y del acompañamiento también para eso nos acompaña Rita Rodríguez ella es abogada, representante del circuito de violencia contra la mujer que está acá en la sede de los tribunales en Maracaibo y Rita, me hablabas de unos programas que se han desarrollado desde la coordinación y que tienen que ver no solo con la preparación a los órganos de seguridad que son los que reciben la denuncia sino también a la mujer, a las comunidades cómo se han desarrollado estos programas y de qué tratan bueno, la ley establece la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece que estos programas previstos deben desarrollarse a través del equipo interdisciplinario y que se encargarán de la prevención y formación de todos aquellos que están interviniendo en el proceso particularmente la sede de Maracaibo ha desarrollado unos programas que enriquecen a cada uno de los que pueden recibir esta formación tenemos inicialmente el programa de formación a los servidores públicos ya que nosotros como un centro de acopio hemos recibido a estos jóvenes por supuesto, hemos recibido a estos jóvenes que acaban de graduarse que entran al poder judicial como pasantes que se quedan siendo asistentes y que posteriormente pasan a formar parte del tribunal como tal pasan a formar parte de la plantilla del circuito judicial y aquí es donde van a recibir a través de estos programas de formación a los servidores públicos todo lo que es la perspectiva de género es donde van a recibir el conocimiento del proceso de violencia contra la mujer el cual es diferente ya que tiene un carácter más breve y especialísimo por la urgencia porque estamos hablando de que son víctimas más vulnerables entonces estamos hablando de que es un proceso más breve y cada uno de nuestros funcionarios judiciales reciben una formación prevista por estos programas decimos que la educación inicia por casa y no solamente le hablamos del proceso penal sino que también nos encargamos de que se formen integralmente con oratoria, con expresión, con el perfil del servidor público para que puedan brindar la mejor atención a cada uno de los usuarios que acuden al circuito cada día y de esta forma seguir de la mano de nuestros funcionarios humanizando la justicia de género me parece muy importante que ustedes han hecho mucho hincapié en este punto porque siento que esa es una de las razones por las que la mujer deja el proceso porque no se siente bien atendida no se siente segura no se siente acompañada era lo que pasaba y eso ha venido cambiando y realmente conozco personas que se sienten más seguras ahora cuando van y siguen con el proceso y tienen que ir a tribunales ya no hay como esa resistencia quizás sí, pero no tanto como antes y no solamente a través de la formación también hemos reacondicionado nuestros espacios para poder brindar unos espacios más dignos unos espacios de espera más cómodos donde estas mujeres que a veces tienen que esperar un tiempo prolongado para la realización de las audiencias puedan estar más cómodas y ser atendidas de una manera más repito la palabra digna porque básicamente lo que nos preocupamos es por la dignidad humana y esto es gracias a la gestión de la doctora María Cristina Batista Buscán por cierto quiero saludarla porque está conectada y realmente hay que reconocer el trabajo que se viene haciendo desde esta gestión porque ha podido dignificar no solo a la víctima no solo a la persona que llega al tribunal sino también a los funcionarios que están haciendo parte claro que sí la gestión de la doctora que acaba de arribar a su segundo año ha contemplado desde el principio un beneficio no solamente para los que allí hacemos vida diariamente sino que se ha preocupado por acondicionar cada uno de los espacios relacionados sobre todo con la atención de las víctimas y no solamente con eso sino también desde el punto de vista de los derechos humanos de poder brindar una mayor atención también a los que están judicializados ok que en ese caso ellos serían quienes los que ya están los imputados a cada uno de los imputados de violencia la doctora se ha encargado junto a la coordinación judicial del circuito y de la mano del departamento de infraestructura de la mano de cada una de las personas que participan al lado de ella para poder brindar esa mayor atención y esa dignificación de los espacios bueno y una de las cosas de las que quiero hacer una parte ahora es precisamente porque durante el proceso ciertamente pues hay muchos casos muy fuertes pero también hay casos en los que una persona puede ser imputada y a veces no hay pues las bases legales o el proceso puede estar un poco digamos contaminado de otro tipo de aspectos y eso es importante también que también la persona no solo la víctima sino también la persona que va a ser denunciada se sienta que está teniendo un trato justo en un espacio seguro bueno en este caso los imputados o indiciados por delitos de violencia contra la mujer y por todos los delitos llevan una investigación de la mano del ministerio público es el ministerio público quien se encarga de la fase de investigación el tribunal solamente se encarga de controlar y recibir todo lo que el acervo probatorio que el ministerio público presenta y que esta investigación se lleva de la mano como te dije anteriormente de los cuerpos de investigación policial que asisten al ministerio público en esta fase ustedes también reciben capacitación todos los funcionarios que están allí por supuesto que sí recibimos capacitación de psicólogos especializados recibimos capacitación de UNFPA que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención de Delitos de Violencia recibimos también periódicamente una evaluación de desempeño del personal que es aquí donde cada quien demuestra lo que ha aprendido lo que ha manejado y de la forma en la que ha crecido como profesional hablando de esto me gustaría terminar de describir los otros programas porque me faltan tres describimelos brevemente porque quedan pocos minutos claro lo que pasa es que me apasiona un poco con el de los funcionarios con el de nuestros funcionarios porque como te digo la educación comienza por casa y es vital para nosotros también es vital para nosotros hablar de cómo se han dignificado los espacios del circuito el segundo de los programas que tenemos es el de sensibilización a los cuerpos de investigación ciudadana el cual va dirigido a cada uno de los funcionarios públicos policiales militares funcionarios de investigación de todo tipo que son órganos receptores de denuncia aquí entran también las intendencias de faturas civiles y cuerpos de bomberos todos los que tienen algún tipo de contacto con alguna víctima han recibido ya este tipo de formación ya que podemos decirte que hemos alcanzado un alto índice de formación de estos funcionarios dirigiéndonos no solamente a los que se encuentran en el municipio Maracaibo sino que hemos ido a municipios foráneos como lo son municipio Mara Guajira Urdaneta Lozada donde hemos podido llevar nuestro mensaje de sensibilización nuestra formación que está dirigida por una psicóloga una trabajadora social y una abogada por supuesto ok que otro programa tienen el tercer programa es un programa bellísimo que es el programa de prevención de la violencia sexual dirigido a niños niñas y adolescentes en edad escolar super importante este programa nuestras psicólogas abogadas y trabajadoras sociales y educadoras porque también tenemos educadoras antropólogas sociólogas es un equipo que ha ido creciendo día con día se dirigen a los centros educativos y de esta forma mediante el juego mediante el canto mediante actividades lúdicas se acercan a todos los niños y les van dando la información de cuáles son tus partes privadas de quién debe tener contacto contigo de quién tienes que defenderte y cuál es la forma siendo un niño en la que debes gritar correr y pedir ayuda mira Rita yo te voy a comprometer hoy para que tú me traigas acá al programa me envíes a representantes para hablar de este programa más extensamente porque es súper importante siempre lo ha sido pero yo siento que ahora más que los niños tienen tanto acceso a la información que las mamás necesitamos tener esta información también bueno y te va a gustar mucho lo que te voy a decir porque este programa no solamente va dirigido a los niños también está dirigido a los padres y representantes y a las educadoras y cuidadoras excelente entonces está muy bien distribuido para que cada quien pueda recibir la información desde la desde su punto desde la disciplina que maneja entonces bueno me parece que es sumamente completo es importante el cuarto programa va dirigido a las comunidades directamente a esa señora que está en el frente de su casa a esa señora que va a la iglesia y se reúne para otras actividades a esas señoras que se reúnen dentro de lo que pueden ser los gobiernos de calle y todo eso esas personas que tienen ese tipo de conexión de calle son las que nos han permitido llevar nuestro mensaje a las comunidades en cualquier lugar donde hayan algunas personas que quieran recibir algún tipo de información para su comunidad que quieran llevar este mensaje pueden comunicarse con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales del circuito que es arroba circuito vcm maracaibo arroba circuito vcm maracaibo esas son las redes sociales de el circuito de violencia en materia de derecho contra la mujer Rita muchas gracias de verdad que bueno me encantó tenerte acá en el programa en representación del circuito así como bueno a todos los abogados que han podido venir para acá y es bien importante que continuemos con este mensaje de prevención que continuemos llevando esta cultura preventiva y bueno ir bajando esos índices que es tan importante gracias muchísimas gracias a ti por abrirnos este pequeño espacio este inmenso espacio que a pesar de que estamos en un lugar que quizás no es tan grande tenemos todo el espacio del mundo para poder compartir esta información lo cual nos llena de satisfacción y de esperanza sabiendo que estamos humanizando la justicia de género me parece excelente nueve cincuenta y seis gracias a ustedes por habernos acompañado gracias por quedarse con nosotros recuerden que la cita de lunes a viernes a las nueve de la mañana mañana también tenemos un entrevistado excelente acá en el programa les invito a que continúen le doy las gracias también a todo nuestro equipo desde la vicepresidencia del circuito Unión Radio Zul y a Luis Cabrita en la edición y montaje Dirimo Borges nuestro gerente de producción José Cheuzcategui mi querido Rafa León Carpeta está en la musicalización y en los controles yo soy Peggy Atencia mi certificado el treinta y seis mil noventa y siete lo hicimos gracias al sistema de salud Madre Raffles donde vas a encontrar emergencia veinticuatro horas laboratorio veinticuatro horas tenemos el call center cero cuatro catorce seis seis tres ocho nueve cuatro cinco para atenderte y en las redes sociales nos puedes seguir como arroba SS Madre Raffles pasen todos un feliz lunes hasta mañana de la mañana